Fíjate, esto a la OTT aquí en San Francisco Macri lo ha cogido de sorpresa, porque a nosotros no se nos ha notificado, ni siquiera había comunicaciones de que se iba a hacer aumento de pasaje. Nosotros lo vemos improcedente en este momento, un aumento de precio de pasaje, porque sabemos que se está hablando de que a un aumento de 5 pesos al usuario y a los estudiantes sigue de que 15 pesos, pero los estudiantes van a pagar 20 pesos, que le van a subir los mismos 5 también, el usuario va a pagar 25, que le van a subir los mismos 5 también. Entonces lo que pensamos es que se está pecando en más revueltos, porque no es momento de eso, ni el tiempo, ni hay razón para el aumento, porque creo que donde ha estado más el comportamiento de combustible más tranquilo ha sido ahora, y el aumento no es posible que en tiempo de Navidad los choferes, en vez de darle una gracia, de ayudar al usuario, que es que le pase el año entero pagándole pasaje, entonces el precio sea un aumento. Entonces ese es el agradecimiento que le da por haber dado un servicio en el año entero, no creo que sea así. Pues nosotros como OTT nos oponemos tajantemente al aumento, llamamos a la ciudadanía que se necesita pagar ese aumento, que no está autorizado, y nosotros vamos a enfrentar en las calles, en el terreno que sea ese aumento como OTT, porque es nuestro deber brindarle un servicio de calidad al pueblo y que no se venga a atropellar la ciudadanía, porque no pueden pagar los platos rotos, es más pobre, el que paga pasaje es más pobre, entonces encima de ellos no puede caer el aumento. Estamos en contra de eso.